Ustedes saben, y aquí lo hemos comentado en más de una ocasión, en más de una ocasión, sobre la política anti-inmigración ilegal que está llevando a cabo el Reino Unido. De hecho, ya en la época de Boris Johnson se hablaba de tenerlos recluidos en algún país de África, pero que en el Reino Unido no los querían. Y ahora el gobierno de Rishi Sunak, primer ministro, obviamente, han decidido que a todo inmigrante ilegal le van a colocar un GPS para tener una posibilidad de mejor ubicación. Es decir, es una manera de controlarlos. Se está hablando de un endurecimiento de las políticas que ha promovido Rishi Sunak. Lo han venido diciendo que ya no querían más inmigración ilegal, no querían más inmigrantes. La medida figura entre las opciones del Ministerio del Interior para evitar posibles fugas de aquellos inmigrantes que no quedan recluidos en centros que están vigilados. De esta forma, el gobierno lo que está considerando es todas las opciones para ejercer algún control sobre el flujo migratorio, sobre todo en el Canal de la Mancha, que ve también necesario aumentar la capacidad de detención. Entre los cambios introducidos, recientemente, figura la utilización de barcos para retener a los inmigrantes, a la espera también de que la justicia termine de dirimir la legalidad del plan de expulsión a Ruanda. Eso era lo que se quería hacer en la época de Boris Johnson, y siguen con la misma. La ministra, esto desde el punto de vista de los ingleses, el Ministerio del Interior, ha defendido que las leyes impulsadas desde el Ejecutivo para detener y expulsar a los inmigrantes ilegales más rápidamente, pese a las críticas recibidas desde organizaciones defensoras de los derechos humanos, incluida la ONU, van a seguir adelante. ¡Gracias!